Muy buenas y ser bienvenidos al canal una vez más y hoy os traigo la tan esperada figura de Jinbei de la colección de Salvat, que es el personaje de la colección número 31 y tras muchas semanas sin poder grabar, pues hoy finalmente os la traigo y vamos a verla por detrás simplemente tiene el cartón este que es para que ayude a la revista que no se doble pero bueno, en mi caso se ha doblado igualmente por desgracia, pero bueno y aquí nada, simplemente podemos verle el precio, 10€ como todas las de esta colección de Salvat, que todas valen 10€ y dicho esto, vamos a empezar a abrirlo Mirad el tamaño que tiene comparado con Luffy, ahora cuando lo saque de la caja, pues vamos a mirarlo y ahora vamos a pasar con la revista y podemos ver que, bueno, aquí nos explican un poco los detalles de la figura y también del personaje, su ficha de identidad, de su nombre, lo que hace, su cargo, la edad, lleva una capa roja sobre los hombros sus dos enormes colmillos imponen mucho, en su pecho podemos distinguir el tatuaje de los piratas del sol en fin, cosas que los fans como yo y como todos vosotros, supongo si estáis viendo este vídeo, pues ya sabemos del personaje y aquí trae el póster que todas las figuras y esta colección trae que es un póster, pues bueno, depende del personaje, pues trae un tema en concreto este como es Jinbei, pues trae sus dos amigos del pasado que eran Fisher Tiger y Arlong y él mismo de joven y nada, un póster más, un póster que está bien si te gusta el personaje y su historia en la siguiente página podemos ver un poco de, bueno, su movida en Impel Down también su pasado con Fisher Tiger, cuando se enfrentó a Luffy, pero bueno, un enfrentamiento así amistoso aquí te explican el karate Gyojin y finalmente, pues la próxima entrega es Tony Tony Chopper solo que, bueno, como ya han pasado varias semanas desde que entregaron, desde que salió en el kiosco la figura de Jinbei pues bueno, esta ya ha acabado y ahora creo que están sacando, ahora van a sacar creo la de Nico Rubin y ahora que ya hemos acabado de la revista, vamos a pasar con la figura esta figura mide 14 centímetros y medio llega casi casi a los 15 centímetros gracias al moño, a la coleta que lleva y trae consigo una base esta figura, como podéis ver, por suerte se mantiene en pie no le hace falta la base, aunque bueno, os la voy a poner igual para que veáis como queda y quedaría así ahora, quedaría así con la base aunque bueno, a mí no me gustan las figuras que esto ya lo mencioné también en mi otro vídeo de la figura de barba blanca a mí estas figuras, y bueno, casi todas en general pues no me gustan que tengan una base me gusta más que vengan así peladas, sin nada así que voy a dejar la base a un lado en cuanto a los detalles de esta figura si nos fijamos bien, los ojos son súper pequeñitos, pero bueno están de acorde a cómo es el personaje cómo es esta figura también así que no hay problema después vemos la perilla que sobresale en cuanto al cabello, está muy bien hecho y aquí tenemos que ver que el moño este o la coleta es bastante frágil, la verdad, mirad cómo se mueve pero bueno, aún así es más duro que el bigote, por ejemplo, de barba blanca de la otra figura así que bueno, no hay problema para que se rompa y mirad lo que ocupa ocupa como una mano ocupa como una mano esta figura como la de barba blanca también porque es una de las más grandes de la serie y también en el traje me he fijado que la parte esta donde están los detalles del vestido que son las rayas los rombos estos negros y blanco pues esto no sé por qué brilla más que lo naranja pero bueno, da igual esto no tiene importancia pues fijaros veis, esto negro y blanco los rombos brillan más que lo que es todo de la figura así sería por detrás la capucha o bueno, no es una capucha pero es como la ruga las arrugas que le quedan de la chaqueta aquí las mangas no se pueden mover están fijas y aquí para los más pervertidos pues os quedáis sin ganas de poder verlo que lástima y nada, aquí está esto es un muy buen detalle la verdad que le hayan tapado esto la verdad no tenemos por qué verle sus calzoncillos y finalmente el nudo este pues también es bastante duro así que no hay ningún problema para que se rompa lo único de esta figura pues no le veo ningún fallo simplemente esto que es un poco flojo pero por lo menos no es tan flojito como el bigote de barba blanca que ahora os lo enseñaré y bueno de esta figura pues no tengo ninguna queja ni nada me ha gustado la pintura está todo perfecto es una figura perfecta diría yo es raro eso pero sí y vamos a compararla con las otras dos que tengo y ahora sí vamos a compararlo con las demás figuras empezaré por la de Luffy y mirar simplemente el tamaño que tiene lo supera en todos los sentidos tanto en altura como volumen de ancho Jinbei comparado con Luffy es como una piedra y bueno un meteorito más bien y nada y simplemente pues mirar lo que la diferencia que hay y ahora comparado con barba blanca esto es lo que os decía de que el bigote de barba blanca pues es bastante frágil como podéis ver es bastante frágil en cambio el moño pues por suerte es más duro y en cuanto a tamaño y todo esto de comparación con la de barba blanca pues mirar en cuanto anchura pues yo diría que es lo mismo en anchura es lo mismo de altura pues ya podemos ver que barba blanca es más alto y en cuanto a peso y a volumen si lo ponemos así el volumen pues vemos que Jinbei tiene más por lo tanto tiene más plástico por lo tanto pesa más si esta figura de Jinbei pesa más que la de barba blanca y ahora vamos a compararlo con las tres puestas las tres que tengo y así quedarían y yo de esta colección pues me compro las figuras como podréis notar que me compro las figuras solo las más grandes la próxima que me compraré será la de barba negra o a lo mejor la de algún almirante eso ya no lo sé depende pero en principio la próxima que me compraré será la de barba negra y aquí bueno pues os dejo una vista así en general de las tres que tengo y de su comparación y hasta aquí y hasta aquí la revisión de Jinbei y el caballero del mar de la colección de Salvat una figura que si la encontráis o si tenéis la oportunidad de comprarla pues os la recomiendo si os gusta obviamente One Piece ya que es muy buena esta figura y decidme en los comentarios que os ha parecido y apoyadme con un like y suscribiros al canal para más vídeos os dejo mi facebook e instagram en la imagen y nos vemos en el próximo vídeo adiós Gracias